Seguirían resistiendo. Alemania. ¿Y crees que eres rico? No. Ese no es un rico para mí. Nosotros estamos tratando con los verderos ricos, que son los contrarios de nosotros los venezolanos. ¿Y sabe cuáles son? Y se los voy a nombrar. Miren, las con la mano derecha y me van a sobrar dedos. Porque la gente confunde el que tiene los modos y que es riquito. Por favor. Yo cuento los ricos con las manos y me sobran. Primero. Mendozas. Capriles. Capril lo voy a nombrar por dos veces. Esos son los ricos. Y Cisneros. Ahora, hay otros que yo no los conozco. Y si nombré de cinco, nombré tres. Y no hay muchísimos más en mi país. ¿Cuántos más hay? Sí hay unos. Yo sé que hay más. Pero no hay más de diez. Pero no son tan ricos como tres que nombré. Y la gente no entiende eso. Por favor. Ahí está. Esa es una reflexión que les dejo, muchachos. Esa es una reflexión que les dejo, muchachos, 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 muchachos. Esa es una reflexión que les dejo, muchachos, 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 muchachos. Esa es una reflexión que les dejo.